Seguramente has escuchado hablar de estas sustancias que las recomiendan ampliamente para mejorar tu peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas sustancias al ser ingeridas te podrían ayudar a perder grasa. Hoy te hablaré específicamente de los termogénicos. Entonces, ¿qué significa termogénesis? ¿Cómo funcionan los termogénicos? ¿Qué sustancias son termogénicas? ¿Realmente te ayudan a perder peso? ¿Y si es que realmente te ayudan, tendrás un efecto de rebote? ¿O lo que es lo mismo, podrías recuperar el peso perdido al dejar de tomarlos? ¿Son o no son confiables los termogénicos? ¿Y si lo son, cuáles te recomiendo yo y cuáles no? Es momento de conocer más acerca de estas sustancias. Soy Echa Acevedo, Acompáñame. ¿Descúbrelo? ¡Comenzamos! Comencemos por definir qué es la termogénesis. Se trata de la capacidad de crear calor dentro del organismo debido a reacciones de tu metabolismo. Es decir, la acción de los termogénicos después de ser ingeridos es aumentar la temperatura para sí mediante una reacción provocada de tu metabolismo. Ese incremento de temperatura es ocasionada por el uso de la energía que está disponible en nuestro cuerpo. ¿Cuál es esa energía almacenada disponible? Sin duda, la grasa almacenada. Así que el termogénico incentiva al metabolismo para aumentar el consumo de grasa y las reservas que tenemos. En consecuencia, genera como resultado reducir el peso a base de quemar tejido adiposo. Esto es nuestra grasa. La grasa disponible en nuestro cuerpo no es más que depósitos de energía. Todos, absolutamente todos, tenemos diferentes niveles de grasa que estarán ligados a nuestro metabolismo, genética y, por supuesto, buenos o malos hábitos y estilo de vida. Entonces, si estos depósitos de energía son grandes, significa, en sentidos simples, que tus actividades cotidianas diarias requieren de cierta cantidad de energía y a través del tiempo tú has consumido más energía de la que tu cuerpo necesita. En consecuencia, tu cuerpo comienza a almacenarla. De hecho, esto lo explico mejor en mi video donde detallo las razones por las cuales estás subiendo de peso y las razones por las cuales no bajas de peso. Te dejo la tarjeta superior por si deseas consultarlo y aprender más a detalle. Pues bien, como decía, entre más tejido adiposo tengas en tu cuerpo, desde el punto de vista energético estás ingresando más energía de la que necesitas. Entonces, cuando tomas un termogénico o también llamados popularmente como quemadores de grasa, lo que sucede es que aumentas la temperatura corporal, aceleras la transformación de grasa acumulada en energía. A este proceso se le llama lipólisis, provocando la reducción de esa grasa acumulada. Pues recordemos algo sumamente importante. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si tú usas un termogénico, incentivas a tu cuerpo a transformar esa energía almacenada, es decir, la grasa que tenemos disponible, manifestándote en tu cuerpo un incremento de temperatura. A medida que el cuerpo genera más calor, fuerza al metabolismo a trabajar más duro y aumentar la tasa de transferencia de energía, por lo que inevitablemente se quemarán más calorías. Hay factores que activan la termogénesis. La primera y más importante es la termogénesis asociada a la actividad física o al ejercicio. Este proceso se relaciona con la energía utilizada para cualquier tipo de ejercicio asociado a la actividad. Cuando hacemos alguna actividad física, es básico realizar un calentamiento previo, ya que los músculos fríos no son suficientes cuando se trata de hacer ejercicio, ya que necesitan estar calientes para trabajar adecuadamente y prevenir algún tipo de lesión. Por lo tanto, el cuerpo genera calor a través de su energía almacenada para elevar la temperatura corporal y calentar el centro neurálgico del cuerpo, iniciando así la termogénesis. Entonces, cuanto más se trabaje, mayor será el aumento del metabolismo para compensar esa necesidad energética. En consecuencia, la temperatura corporal aumentará. La segunda más importante es la termogénesis sin actividad física. La termogénesis sin actividad física es la energía que se gasta durante todo lo que básicamente hacemos. Esta es la energía utilizada en la actividad diaria, como puede ser caminar, lavar tu ropa, limpiar el jardín, incluso estando sentado mientras lees, ves una película o estás viendo este vídeo, entre muchas otras actividades cotidianas, por supuesto. Entendiendo todo esto, ¿cómo funcionan los termogénicos? No es ningún secreto que cada una de las personas conscientes de su alimentación conoce la física detrás de la pérdida de peso y se reduce a dos simples operaciones matemáticas, la suma y la resta. Como lo dije al principio, si tu uso de calorías es mayor que las calorías que has comido, inevitablemente esto crea un déficit que a su vez debe conducir a la pérdida de peso. Por el contrario, si tú comes más calorías de las que usas, se genera un super hábit energético y en consecuencia conducirás a tu cuerpo a ganar peso. Entonces, si ya viste mi vídeo sobre qué hacer para mejorar tu peso y los hábitos que necesitas adicionar a tu estilo de vida y como lo explico en mis planes saludables personalizados para mis clientes y colaboradores, ya saben cómo reducir su peso. Pero tomar un suplemento alimenticio de procedencia confiable, de origen natural y que sea certificado y regulado puede hacer un poco más fácil lograr ese objetivo, sin perder peso de manera más rápida y efectiva, por supuesto. ¿Cuáles son los suplementos termogénicos naturales que te recomiendo ampliamente? Las razones por las cuales recomiendo estos suplementos alimenticios termogénicos son por su origen natural, porque cuentan con regulaciones y certificaciones en más de 20 países alrededor del mundo, porque tienen la cantidad adecuada de cada nutriente para ofrecer al cuerpo lo que realmente necesita y al mismo tiempo otorga el resultado buscado. También porque forman parte de mis programas para reducir de peso y al 100% de mis clientes les genera un resultado positivo cuando se ha incluido uno de mis planes que ya les he diseñado e incluyo uno de estos suplementos alimenticios. ¿Cuáles son estos? Uno de ellos es el teatino limón. Te dejo la tarjetita superior para que consultes mis vídeos donde hablo a detalle sobre él. Se trata de un suplemento alimenticio sabor a limón que contiene extracto de té negro y cromo con extracto del fruto del monje y glucósidos de este viol, endulzantes que son de origen natural. Te dejo en la descripción también los links por si deseas adquirirlo o bien puedes registrarte como distribuidor independiente en los más de 20 países donde está disponible. Al registrarte incluye cursos y capacitaciones sin costo algún. El segundo termogénico es el teatino maracuyá, el cual es un suplemento alimenticio obviamente sabor maracuyá que contiene extracto de té negro, inulina, L-carnitina, L-tirosina, extracto de café verde, extractos de menta y romero con endulzante de origen natural, stevia. Te dejo también la tarjeta superior para que consultes mi vídeo donde hablo detalladamente sobre sus beneficios. Otro suplemento alimenticio que consumo de incluso todos los días es el cafecino plus. Contiene café colombiano, extracto de café verde, ácido clorogénico, cromo e inulina con endulzante de origen natural, stevia. También te dejo la tarjeta superior para que consultes mi vídeo donde hablo detalladamente sobre sus beneficios. Como lo dije antes, encontrarás en la descripción del vídeo los links por si deseas adquirirlo o bien puedes registrarte como distribuidor independiente en los más de 20 países donde está disponible, pudiendo tener beneficios exclusivos como distribuidor, capacitaciones especiales y todas las herramientas necesarias para desarrollar tu negocio independiente. Por otro lado, también hay sustancias naturales que incentivan el proceso de termogénesis como son el té verde, el té negro y el café. Algunas personas creen que el aminoácido L-carnitina es un termogénico, la realidad es un poco diferente. Vale la pena veas mi vídeo donde hablo más a detalle sobre este aminoácido. Algunos de los beneficios de los quemadores de grasa o termogénicos naturales que te he mencionado son el aumento de la tasa metabólica, los niveles de energía más altos, vas a tener más energía, más pérdida de grasa, un mejor rendimiento en el ejercicio si estás haciendo alguna actividad física, suprimes el apetito especialmente de cosas dulces, pérdida de peso más eficiente por supuesto, acelera el metabolismo. La función principal de un quemador de grasa sin duda es aumentar las tasas metabólicas básicas en el cuerpo, lo que a su vez aumenta la cantidad de calorías que se queman, incluso estando en reposo. Pero los termogénicos de origen natural no son los únicos, así que ¿cuáles son los termogénicos que no? Si escuchaste bien, que no te recomiendo, sin lugar a dudas los termogénicos sintéticos. Hoy en día suele ser común que te recomienden en algunos centros de activación física o gimnasios quemadores de grasa de los cuales desconoces su procedencia, por lo que pueden ser sintéticos, como por ejemplo la efedrina, la metilhexanamida, el fenilpropanolamina, la p-sinefrina, la capsiacina o capsiat, por mencionar algunos. En lo personal, como ingeniero químico, no los recomiendo, no los uso ni los usaría. En mi humilde opinión, antes de usar este tipo de sustancias, te recomiendo ampliamente que documentes al respecto sobre sus efectos secundarios a corto y a largo plazo. Retomando lo importante, ¿quemas más calorías aún en reposo si tomas un termogénico? La respuesta es sí. Un ensayo analizó los efectos de los suplementos termogénicos sobre las tasas metabólicas en reposo. Los participantes se sometieron dos sesiones de prueba en la que se les administró un suplemento dietético y a otros no. Los resultados del estudio mostraron un aumento significativo en la tasa metabólica en reposo para el suplemento termogénico en comparación con los que no lo tomaron. Esto significa que el consumo energético fue mayor en quien consumió el termogénico. Ahora, si tomas suplementos termogénicos y los dejas de tomar, ¿habrá algún tipo de rebote? Después de tomar un suplemento termogénico natural por alrededor 90 días, con una alimentación equilibrada perderás peso sin duda. Pero el rebote o el hecho que recuperes el peso perdido no dependerá de que dejes de consumir el termogénico, sino de tus hábitos. Esto también lo explico en mi video sobre qué hacer para mantener un peso saludable. Más vale la pena retomar un punto importante. Si tú dejas de tomar el termogénico y al mismo tiempo comes más energía de la que tu cuerpo necesita para sus actividades cotidianas, es decir, del día a día, obviamente orillarás a tu cuerpo a almacenar más energía, almacenar ese excedente de energía, en grasa por supuesto. Por el contrario, si dentro de ese proceso de perder peso aprendiste a comer conscientemente, a elegir de manera inteligente tu alimentación diaria y en consecuencia le das a tu cuerpo la energía que necesita, tu peso se mantendrá estable. Así que seguramente ya llegaste a tú mismo a la conclusión. El termogénico no te ocasiona el rebote. Lo ocasionas tú mismo o tú misma al no adoptar hábitos equilibrados en tu alimentación o estilo de vida. Es muy importante recordar que aunque los beneficios se ven bien después de tomar, por ejemplo, alguno de los termogénicos que sí te recomiendo por alrededor de 90 días, no puedes simplemente sentarte y relajarte cuando tomas estos suplementos. Tú todavía necesitas poner de tu parte a través de tus hábitos y alimentación equilibrada para asegurarte que logres los mejores resultados. Gracias como siempre por compartir este vídeo, porque estoy convencido de que a alguna persona de tu alrededor le será esta información de mucho valor. Soy Echa Acevedo, muchas gracias como siempre, hasta pronto. ¡Gracias!